En su comparecencia ante comisiones del Senado de la República, con motivo del sexto y último informe de gobierno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, SCEP, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que el tema del socavón en paso expresa es caso cerrado, y que ya se ha determinado la responsabilidad de los servidores públicos correspondientes. El secretario de Comunicaciones y Transportes explicó que los familiares de las víctimas fueron indemnizados conforme a la ley con un convenio reparatorio. Además señaló que en todo momento la dependencia a su cargo, ha contribuido a la auditoría e investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, la cual ya fue concluida determinando la responsabilidad de los servidores públicos correspondientes. NAHIM proyecta resolver saturación en actual aeropuerto mientras que en el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAHIM sostuvo que el proyecto en construcción avance y proyecta resolver la saturación del actual aeropuerto, así como la creciente demanda de transporte de pasajeros y carga durante los próximos 100 años, convirtiéndose en el upcentro de conexión más importante de América Latina. Resaltó que el NAHIM tendrá capacidad para atender en su primera etapa hasta 70 millones de pasajeros, y en su capacidad máxima serán 125 millones. Además de que se ha invertido 100 mil millones de pesos, y se ha contratado 175 mil millones, y que trabajan en la obra 307 empresas, de las cuales 90% son mexicanas, en la etapa de construcción se generarán 160 mil empleos al mismo tiempo, se han generado más de 45 mil empleos con una proyección de 60 mil al término del año, y se ha beneficiado de manera directa 17 mil personas a través del programa de empleo temporal. Se calcula que en toda la etapa de construcción se generarán un total de 160 mil empleos, y en su máxima etapa de operación 450 mil, dijo. El titular de la SCT apuntó que desde el inicio de esta administración el actuar de la dependencia se ha realizado bajo, una política de resultados, de transparencia, rendición de cuentas y comunicación a través de la publicidad de los procesos de contratación, la apertura de expedientes, la inclusión de testigos sociales y testimonios de notarios públicos, así como la publicación de informes de resultados semestrales y anuales de cada subsector. ¡Gracias!